Hola que tal amigos, como están, como han pasado, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, me voy, me voy, me voy a maquillar Muchos me habían pedido que como me vería con el cabello sueldo, que como me vería maquillado siendo algo femenino Y pues hoy le llegó el día de que voy a cumplir sus deseos Close, ven eso para acá Va a ser la encargada de maquillarme Ella es profesional en eso del My Camp ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí Hola que tal amigos, yo soy Rose y vamos a hacer una transformación That's all amazing Así que amigos, comenzamos Primero vamos a conocerlo a Pete, silentes Vamos a empezar a hidratarle primero el rostro Es importante hidratar el rostro No sabe amigos si se lo hago las manos Es importante tener las manos la pelita C Primero voy a empezar con la C Nunca amigos me había maquillado antes, nunca, nunca, esa es la primera vez que me voy a atrever a maquillar Ya la voy a poner un poco cómoda ya Póngase cómoda y disfruta de momento No, tú relajado el sáenz Ninguna mujer es fea, si la ves por donde me ha Relájala en algo Bueno en realidad para poder maquillarla, las ceras tienen que estar un poquito depiladas Como Pete no las tiene Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Tío Pensar que antes los hombres cazábamos mamuts Y ahora aquí están Que esta la han sido en mis antepasados o sinca Atahualpa en el cielo donde usted va a estar O sea que retorciéndose de las giras ¿Y algo diferente? No todavía Ya te veo igual de burros ¿Qué es eso? ¿Debo poner sombras? ¿Sombras? Quiero hacer Relájala en algo a pie Bueno es más fácil con el dedo en realidad ¿Qué es eso? Brochas ¿Para qué? Satén Satén Oye si soy súper mala para maquillar a otras personas A mí me vas a dañar mi rostro entonces tía Joder coño No, no si eras así feo Tienes que hechizar a mí mucho polvo como quiera así ¿Sí? Hechiza Hechizada Aguanta aguanta ahora voy con ¿Con qué vas ahora? ¿Es mi tono? No No es tu tono pero no te importa ¿Qué es más blanco o qué? Es lo que se te hace que haces ¿Un consolador? No Vibrador Ahora sí ¿Qué está cambiando? Estás linda Estás hermosa Estás iliago ¿Qué? Amigos ya me están coqueteando Ay hijoputa Se me agarraron Mierda Ay el rarote Ay pero si no tiene pestañas Mucho mucho más tarde ¿Qué? Estás hermosa Mira a mí me cambia ¿En qué momento toma esta decisión errónea de mi vida? ¿Eso para qué es? Para sellar ¿Sí? ¿Para que no se lave con el agua o qué? No, no quemo ¿Dónde? O sea cuando te pones la base líquida siempre te queda como un brillo Entonces tú te pones esto para que no brille Te da más neutro Me pica eso Te ves guapo mira Ahora te vas a un sombreado Así un poquito No mucho, no mucho Paquitín Mierda Me dejó mucho Me dejó la nariz algo No como dro A ver sonríe ahí Un poquito así A ver Nunca has hecho esto ¿Verdad? Contigo la primera vez Siempre hay una primera vez Ahora vamos con el pelo Suelta, no quiero jalarte el pelo Voy a llegar así a mi casa madera, dime a ver qué dice Mami, ¿sabes qué? Soy gay A la mierda, ya estabas puso raro No te muevas, no te voy a coger Pusa, calienta esa huevada Me da que me quemes la piel No, no, pero sí, no te muevas Ay, pues sí, apagá Ay, gestosita Por razón, veía que no me estaba haciendo ningún efecto ¿Qué mierda es? No sé qué estoy haciendo, mierda Disculpen, amigos, disculpen Esto es pudo denso Quedo bonito, blanchado, nunca voy a ir blanchado en tele No, si veas, yo te dije Y tú dices, no, no, dijiste Es que me decía cositas, es que Ponte luego me haga gay No sé, vos tenés disculpas Tú empezaste con todo esto Desde que tuve blanchete, todo me gustó decirlo No creo No creo Listo, capo Eso es para pegártelas ¿Las heces? ¿Las heces? ¿Abro los ojos? Ya, poquito, poquito Se te quedaron pegados Sí, voy, ya fue a abrir Ayúdale, ayúdales un poquito Eso Ya me salí Bien, ya hemos terminado el maquillaje Y ahora vamos a ver la reacción de Pete A ver qué tal Yo te aviso, Pete A la cuenta de Uno, dos, tres Bye, mi bebé Bye, ahí Mia Khalifa con esos lentes Cumplí mi propio sueño Ahora soy yo mismo Mi propia Mia Khalifa Me puedo meter en el dedo Y pues amigos Voz de hombre Cuerpo de mujer Amigos, ha sido toda una experiencia Esto de transformarme Con Aveo Me veo diferente Ha quedado una diva Y pues gracias por ver este video Pues sí me siento un poquito medio femenino Me da un poco miedo Porque no me siento bien Yo soy un hombre Pecho y derecha Te da miedo hacerte Sí, sí, sí Me da miedo raro, sí Y pues amigos Mientras hacíamos el video Hemos pensado en yo salir a la calle Vestida de toda una mujer Saber la reacción de la gente Así que amigos Si este video llega a 10 mil likes Lo voy a hacer ese reto Bye Y ahora sí me da un poco de miedo Para que no llegue No chicos Así que apoyen este video Denle like Suscríbanse Y compártanlo con todos sus amigos Para que lleguemos a esos 10 mil likes Y Pete va a hacer el reto Así que amigos Sin más ya Nos despedimos Gracias a todos por haberme maquillado Chao Esta diva de aquí se despide Adiós Babies Ha 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 ¡Gracias!